i este es un señor alacrán de un barrio para la mano ahora lo con la mano de un besito pero es que la punta tuya o con un palito pues pero no lo matemos todavía hay que ponerlo un poquito le voy a quitar el pico max venga comételo tú ¿dónde está la operación que vamos a hacer? vamos a quitar el site porque con el site es que me vas a hacer site solo la puntita aquí está el lejano y él es el que le da con la tarjeta este es buen olor ay me mativo con la mano pero con él no pica no, no hace nada pero la cola es que quiero quitarle como hago aquí lo voy a hacer ahí apriete lo que para abajo mira como le hace la tenaza ahí está va para acá sí, ahí si ya no pica si ya no pica si ya no pica si ya no pica ponganlo ahí es un abrazo así que si ya no pica y yo siempre le quiero hablar con él es que no quiero escucharme quiero que es que no quiero escucharme quiero sobrarse ahí para la narra ahí eso me voy a emprender aquí ¡Ay! 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 ¡No lacranme! ¡Me metió Big! ¡Y aquí está bombada! ¡Mucho gusto! ¡Una, hola! ¡Suevo! ¡Un segundo! ¡Ay! ¡Ya se ha robado! ¡Usted! ¿Aquí ya está? ¡Ah, sí! ¡Es la hija de... ¿Qué hace el video? ¿Me avisas que te dicen ellos? ¡Sí! 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 ¡Ah! Pero no hay tiempo por eso ¡Sí! ¡Sí! ¡Desde que los encontré ahí! ¡Yo los paro de ver los videos ahí! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡No! 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 Estoy bien ahí ahorita viendo Pero con la cantidad que te dicen ¿Cómo se hace para comprar lo que uno quiere? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Cabal! Ya era que era divertido Pues es que... Yo de una vez viajé a todos los lugares ahí Pero primera vez que voy Y me ha gustado Los chicos Aquí de Aguachapán soy Pero la zona costera ya Aquí por la zona costera ya Ya estamos con la chadura Aquí por entrar a la barra de Santiago Que lo dicen Una playa famosa que está aquí ¡Vaya! Que le trae la barra para caser Todo el camino sencillo Una calle que va a pasar Y a la carnaz naranja Ahí para chistes Una delicia Aquí como te dice Llamas aquí Esta la barra de Maricier Sí, pero que cambie hasta allá Bueno No No Que mireme hermano Que lo hiciste ahí Bueno Gracias ¡Ajá! Aquí no tengo miedo Porque no tiene el chuzo Ahí No me ha visto Mira no tiene miedo Así ¡Ah! Le vamos a meter en el fundillo Le vamos a meter en el fundillo Jajá! ¡No! ¡No caigan ahí! ¡Ajá! ¡Ahí lo llevan aquí! ¡Ají! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué onda cuando come alacrán a esta señora? Se tienen miedo los alacránes, no hacen nada. No sé. ¡Está quieto! ¡Me va a morder! Demostra que sos valiente. ¡Aaah! No, ponételo allí en el brazo. No, porque acá no duele. No, espérame. Así como te lo puse. ¡Y me muerde! No, te muerde. ¿Cómo te va a morder? ¡Aaah! ¡No te lo quites! ¡No te lo quites! ¡En la chiche! ¡Métetelo! ¡No! ¿Qué se siente? ¡Ay! ¡Ay! Oye, en la espalda. ¡No! ¡Hace masaje! ¡No! ¡Masaje relajante! Es bueno para cuando está estresada. Mira, ya vas a ver. Mira, ya vas a ver que te va a quitar el estrés. ¡Pero hace! ¡Venga ese niño! Y no vuelven a echar. Ahorita que le cortaron ya la punta no la vuelve a echar, Gladys. ¿Cuál? No le vuelve a crecer. Ya no. Ya no le crece. Y se muere así. ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡No, a ver, mi amor! Pero Mireia no lo agarra con la espalda. ¡Sí! Y pienso yo que lo atacaron. Ya lo voy a poner en la espalda. A ver, te lo pongo aquí. ¡Estamos morosos! ¡Hay agua bastante! ¡Vaya que buena es el jabón! ¡A la persona! ¡Me agarrado con la mano! ¡Qué tan valiente es, Jenny! Y muerde, va, que muerde con la cenaza. ¿Aquí vas a crecer el ovo? ¡Ay, a mí me lo había metido aquí, y se me iba para darme a la falta! ¡Aquí vas a crecer! ¡Hadito, metértelo! ¡Diablo! ¡Ay! ¡Pero, Jonathan, le da miedo eso! ¡Ay, parece un tatuaje, Gladys! ¡Ay! No, no estoy en su teléfono. ¡Es un video así, está haciendo el mazo! Ok, pero, entonces, lo primero sería mandarle mensaje a la persona esta, a ver cuánto acepta él por lo que necesitamos, ¿verdad? No, ahorita voy a ver, pero... Pablo, tu amigo nuevo... Yo, yo, gracias a Dios, está tranquilo. Vivimos bien ferrino nosotros. Esa es una zona de Alcopa, Coyalpango, todas las colonias, y el desierto, eh. Está peligroso. ¿Qué tengo? ¿Cafeo, hombre? Sí, está feo, pues. Ajá. No, 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 no. Te voy a darme una guatita aquí por otro lugar, aquí cerca, aquí estamos conmigo. Ah. No, ¿qué? Sí, que está bien, por favor, pues, gracias a Dios, me digo, ay, si. Ah. No, pero es que no está libre de nada, es que todo está armado. Que si es un qué, te pregunta? Sí. Ah, sí, dile que estás en Texas. Ajá. Sí, aunque aquí está arriba, acabo de decirte el río de bañarme, que ya sentía calor. Ya no voy a meter al lado y está bien al lado del río, que como anoche estaba lloviendo bastante rato aquí. Y como que yo vio más veces de arriba, está bien grande el río, ahorita está bien bollante. ¿Ah, sí? Sí, verás que chulo está allá de acá, le voy a bañarme. Ando bien fresquecito ahorita. No, hombre, que vergüenza. Gracias. Que pico. Sí, hombre. Yo voy a decir que tiene la pide pedido allá, pero que no me costará nada. No, aquí en este lugar que yo voy a no le pasa nada, aquí todo tranquilo. Aquí no hay nada perdido, no hay nada. Gracias a Dios, casamos. Pues como, como quieras decirle que le vamos a la cocina, la podemos cocinar, la podemos cocinar en el río o en la cocina aquí. Bañándose allá en el rey, bien tranquilo, disfrutando el agua Supuestamente fueron recomendados ahí y se dedican a eso Si, John Bebera, que bonito aquí Si, es bonito, bien tranquilo Si, aquí es bien tranquilo, gracias a Dios No hay peligro de nada Haga los collars con la fruta, hombre Que bueno Regreso Que bueno, que estamos comunicados ahí, verdad Voy a agarrar el teléfono de ustedes allí Les voy a llamar a todos Pero no, 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 no que llame, ¿cómo se llama? Llame cualquier hora que se quiera, ahí estamos para escucharle Perfecto Para que platiquemos si hombre me gusta hablar para allá no, yo me gano hablar con mi hermano con mi hermana pero nunca había tenido que conversar con alguien más que no los conozco con mis amigos somos amigos, yo soy bien amigable con las personas, aquí me quieren bastante en este lugar de acuerdo, aquí me respetan como ven que yo soy el único que soy así aquí que me llevo con toda la gente aquí y me dicen porque así me dicen a mi que pasó así va, tenemos una rueda gracias les digo yo